¿El almanaque? ¿29? ¿Para sí, metele, ve, hija, que yo una... Y si quieres, puedes abrir tu regalo también, para que veas. ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? Queremos ver que lo habrá. Yo tengo mi estrenos. Ahí, ahí, ahí. Bien, ahí es, ahí es. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Espérate. ¿Y qué? ¿Un cabal? ¿Un cabal? Ay, mi pasión. ¿Puedo o no podés? ¿Te ayudo? Sí, espérate, Adri. Espérate. Pata de arriba. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. ¿Ahí se vale eso? ¿Zapálo? Ah, ya sé. ¿Cuál es tu cabello? Quiro. Ah, bueno, se lo falta en eso. Quiro. ¿Qué? 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 Ah, bueno, ahora, por favor, acompañen los jóvenes, vamos a cortar el pastel. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Bien, bueno. Bien. Bueno. Bien. Gracias por ver el video.